Pasó una nueva exposición rural para la raza cuarto de Milla. Como ya es costumbre, se realizaron las pruebas de velocidad y además la jura de las categorías castrados, macho y hembra. Cada exposición representa un verdadero desafío para criadores, entrenadores y cuidadores. Pero presentar en Palermo es aún más complejo por la cantidad de animales en el predio, el caudal de público y los nervios que representan la fecha más importante del calendario del campo. Estamos con Juan, uno de los cuidadores que va a presentar su caballo en la jura de la raza cuarto de Milla. Bueno Juan, ¿cómo se prepara un caballo para una exposición de este tipo tan importante? Para una exposición esta que es para halter o conformación, como la quieran llamar, lo primero que se le hace es que el caballo esté bien de pelo, mantenerlo siempre cepillado y un día antes se baña con champú y crema, se le tiene la skin bien linda, después se le pintan los vasos, como ven, que lo tiene negro, y se le hacen, le ponen producto, un producto para que brille, o sea que el caballo esté perfecto. Se afeitan también, se afeita la trompa, la oreja, que el caballo esté lo más perfecto posible para poder presentarlo. ¿Y cómo se maneja el estrés del caballo? Teniendo en cuenta que hay muchos animales, hay mucha gente que los quiere tocar, que se acerca. Y trabajándolo, no dejándolo mucho también en el bosque, pero el caballo siempre se va a estresar, con tanta gente acá, así, alrededor y todo, ellos llevan un momento que se estresan, pero ellos son tranquilos, la verdad que son muy mansos. ¿Cómo es una noche acá en Palermo? Digo, por ahí hay muchos animales, los cuidadores no se pueden quedar a la noche, les dan turno para variar a mitad de la noche, contame un poco de eso. Sí, ahora, por ejemplo, que la ganadera te dan la pista de 8, de la noche hasta 8 de la mañana, o sea, tenemos toda la madrugada para variar, y en la noche no te dejan quedar, ya los caballos vos tenés el horario ese para dar comida, sacar los caballos a la pista, y después, en todo el día no podés sacar los caballos, y no, y nada más así. ¿Y cuando venís a mitad de la noche, cómo lo encontrás a caballos, tiene ganas de variar? No, está él relajado, tranquilo, está cansado, porque siempre tratamos de trabajarlo bastante en el tiempo que nos dan la pista, y no, y nada más, el caballo va a estar relajado, mientras que no hay gente, ellos ya se relajan, pero ahora que hay gente, hay público, están un poco más estresados y están siempre moviéndose en el boxeo. ¿Y cuáles son las expectativas para esta jornada, para la Jura, básicamente? Tener el, que sea el mejor caballo, o sea, elegir el mejor caballo del Aras, y que sea lindo, y presentarlo, tratar de presentarlo bien. Bueno, muchas gracias Juan, y lo mejor para esta tarde. Dale, gracias. Corresponde al boxeo, 1688, expositores, Levesma, Arocena, Ganadería, Sociedad Anónima. Estamos con Javier Levesma, Arocena, Ganador en la categoría Castrados. Bueno, Javier, felicitaciones primero. Gracias, muy amable, una alegría de estar con ustedes, y bueno, una vez más aquí en Palermo, después de casi 25 años que hace que criamos en la raza, y que concurrimos a esta muy linda exposición de la Sociedad Rural de Palermo. Bueno, ¿las expectativas eran las mejores con este macho castrado? Sí, sí, es un caballo muy típico de la raza, muy buenos aplomos, muy manso, es un caballo que ya ganó en disposición de Azul premios por más de 70.000 pesos, o sea que es un caballo que ha dado muchas satisfacciones, y bueno, aquí en Palermo salió primero, demostrando su genética. ¿Qué fue lo que le destacó el juez internacional? Bueno, el juez destacó que el animal es muy típico de la raza, muy bien presentado, y que tiene muy buenos aplomos, y muy representativo, de nuevo, por decirlo, en nuestra raza. ¿Cómo se preparó al animal precisamente para esta exposición? Es la más grande de Argentina y de Sudamérica, y tiene que estar presentado justamente especialmente para esto. Sí, acá en Palermo un animal para que concurra tiene que empezar un año antes en preparaciones, tanto físicas como en su presentación, para que los jueces lo vean, como digamos, lindo, y que brille. Acá en Palermo un caballo debe brillar y demostrar todo su potencial genético. Generalmente han tenido un buen pedigree y eso ayudó también. Sí, sí, hemos invertido mucho en genética, trayendo madres y padres de Estados Unidos, tenemos 10 padrillos americanos y más de 25 madres traídas de los Estados Unidos, y después genética de acá, que grandes criadores han desarrollado, y bueno, hemos aprovechado toda esa genética. Bueno, muchas gracias y lo mejor para los concursos que venga. Bueno, les agradezco mucho por su entrevista, y bueno, me alegro mucho que estén de nuevo con la raza. ¡Suscríbete al canal! En la misurso técnica lo que vemos es si el caballo es, digamos, el que tenemos en la ficha. Miramos si coincide el RP, si coincide los dibujos, digamos, el blanco de los caballos, si es, digamos, el caballo. El registro es el del caballo. Entonces ahí le damos el local como para que entre, o no, si acá entraron todos, digamos, todos eran los caballos, cuarto de milla, que estaban anotados. ¿La cantidad de caballos era la esperada? ¿El nivel también? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no, bien lindos, muy lindos ejemplares. Creo que había unos 14 caballos inscriptos para conformación. Además... Y después tuvimos barriles y estacas, que ahí vinieron 25 caballos a correr. Además el juez estaba bastante contento, se sorprendió con la categoría de hembras, así que ha sido un buen balance el que han hecho. Sí, la verdad que sí. Muy lindos, muy lindos caballos, como siempre. Bueno, muchas gracias Miriam. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!